¡Oh, oh, oh! Porque tú te vas Y cuando partirás Te desconoce No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más porque lloras Si es que tú volverás Y todo el que lloras Y vamos a cantar bien fuerte La gente de San Fabrino Y como dice Fuerte que se escuche Venga Dice Y no nos cambia de calma Aunque sufra este tormento Me quedas Y mis sentimientos No nos cambia de calma Aunque sufra este tormento Me quedas Y que recuerdos son bonitos Para ser exactos Siete de abril Con la gente en San Fabrino Yo lo que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás Que tantas Que tantas Que tantas Tú me atras Conmigo se van Me entendo Y no te vas Y mis sentimientos Y no nos cambia de calma Aunque sufra este tormento Me quedas Qué bonito Qué bonito es el amor Vamos a decidir Aquí les vamos A los dos bonitos Esa es la decisión del público Aquí ya nos está fallando El niño Va a ser la decisión del público La pareja que se lleve Más aplausos Y la que haya sido Va a ser gallada el público Por la forma de bailar Esa va a ser la pareja Que se le va a hacer Los dos bonitos La primera pareja que se sentó Fueron la pareja A la de la linda A ver Aplausos Para la pareja De la aleluya A la de la linda 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 A la linda A la linda A la linda ¡Gracias! 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 ¡Arriba la mujer argentina de esta noche! ¡Gracias! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Hasta que cruce la mina! ¡Hasta que cruce la mina! ¡Ahí está! ¡No me preguntan! ¡Ahí está! ¡No me dobro! ¡Gracias! ¿Eh? Ya no lo, ya lo dejaron. Primero, por ahí levanta la mano, José Vitoriano. Saludos, papá. Esos aplausos, gente bonita de Santa María. Sí, Teófilo Carrera. Órale, vota por mí. Dice, Sergio Dorantes Carrera. Sale, ahí está mi hermano. Sigue, Agustín Jeboyano. Sale, ahí también está. Siguiente, Eleazar García. Órale, ahí estás. Macario Jiménez. ¿Me supuerda Macario? Gracias, Inés. Ahí está. Maxilino Funtes. ¿Tú? Samuel Martínez. Samuel Martínez. ¿Qué pasó? No se me dijo, ¿cómo se llama? Samuel Martínez. Seguro. ¿Así me llamas? ¿Seres tú? ¿En serio? Rafael Martínez. Órale, ahí está. Constantino González. Seguro. Hermenegildo, no sé qué. Porque mamás me dijeron que Hermenegildo, no sé qué. Salve, ahí para que empiecen a repartir las botellas por ahí, compadre. La regla, eh. La regla, compadre. Se lo tiene que acabar, aunque ya esté en los tres primeros lugares, pero se lo acaban. Se lo acaban. Pues sí. Salve, estamos, eh. No van a desperdiciar ni una gota. A ver, botellas arriba. Salve. Tomen la foto para que vean quiénes son los borrachos. Es cierto. Salve. Dice. Una. Cuente conmigo. Una. Dos. Tres. 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 Por tu mal de tu amor Tu me lo promette Accommodar tu misión Y en el mar Y en el mar Y en el siglo Y en el mar Por tu mal de tu amor 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 Una pasión de la tuya Y en el mar Y en el mar Y en el mar Arreglaré Y en el mar 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 Y en el mar